Como ya saben, mi estado es poco común, pues he nacido con una extremidad de masa en mi cuerpo. Un segundo rostro es la parte trasera de mi cabeza. Es una cara que siempre ha estado ahí con los ojos abiertos, como si estuviera muerta. Hasta hace pocos años, esa goza despertó. Por las noches intenta muertarse de mí. No es mucho que me gusta mucho. Él sabe cómo es el infierno. Ya está, quiere morir. Quiero invadir mi mente y poseerla con sus pensamientos. Es un demonio que estamos en hoy, por siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!